Vamos con la resolución del presente examen, veamos lo siguiente. Un satélite de 5500 kilogramos de masa gira en torno a la Tierra con un periodo de 6,2 por 10 al cubo segundos. Al mirar a qué altitud de kilómetros se encuentra el satélite sobre la superficie terrestre de la masa de la Tierra, 6 por 10 grados de kilogramos, la constante de gravitación 6,77 por 10 a la menos 11, el radio terrestre de 5,4 por 10 a la sexta. Bueno, entonces ya tenemos nosotros en todo caso, cuál sería la expresión de ello, ¿no? Pero para poder calcular que este tipo de dato, periodo, tengo masa terrestre, tengo el constante de gravitación, etc. Entonces eso más o menos me hace recordar que hay un tema en el cual se puede trabajar, que consiste sobre la relación que hay entre los periodos y el radio de órbita, ¿no? En este caso sería la tercera ley de Geppler, que te dice que el periodo al cuadrado sobre el radio de órbita al cubo es una constante, o sea, es igual a 4 veces pi cuadrado sobre g por mp. Son valores que nunca van a cambiar, por ello es lo que se dice que es constante. Entonces, por lo tanto, estos dos, el periodo y el radio de órbita también serían unas variaciones que se encontrarían en forma directa. No tiene directamente proporcional porque cada uno está elevado a un exponente, ¿no? Por eso, pero más o menos será. Entonces, si tú más o menos lo aplicas a ello, a lo que tú ya sabes, de acuerdo a la colección de todos los datos, te saldrá inmediatamente, así, en un instante, nada más, ¿no? No sea cuestión solamente de avanzar ello de ahí, ¿no? De lo que nos están diciendo. Bueno, pon pausa tú, trata de resolverlo, trata de aplicar lo que te he dado, y enseguida vamos a resolver este ejercicio que está bastante bueno. Ahora, veamos lo siguiente. Decimos, profesor, acá tenemos el satélite ya dibujado, el cual se encuentra en una cierta altura, que es la que te están pidiendo sobre la superficie de la Tierra. Tenemos también la distancia de la superficie de la Tierra hacia el centro. A eso de ahí lo que tú estás observando se le llama radio terrestre, y en realidad es la altura h. El radio terrestre más h te representaría el radio de la órbita, ¿no? Entonces sería muy interesante conocer esos aspectos. Ya, profesor, entonces, ¿cómo haríamos? Aplicando esta fórmula, T, que es el periodo sobre, pero esto, el radio de la órbita va desde el centro del planeta hacia el satélite, o sea, RT más h, y eso sería el radio de órbita. Y eso va a ser igual a 4 veces pi cuadrado sobre g por mt. O sea, estamos aplicando este álbum. Ya, despejamos el valor de h, ¿no? O sea, todo esto pasa al otro lado, pasa a dividir, pasa a multiplicar, y le saca red cubita, y luego este RT pasaría a restar, tal y como lo estamos viendo acá. Entonces, solamente hemos, en todo caso, despejado el valor de h para que puedas calcularlo rápidamente. Bueno, reemplazando los valores, vemos nosotros acá que el periodo vale 6,2 por 10 al cubo, entonces, acá esto ponía 6,2 por 10 al cubo, 2 elevado al cuadrado. Ya, g valdría, sería 6,67 por 10 al menos 11. Entonces, 6,67 por 10 al menos 11 es el valor de g, la punta de granización. Entonces, y RT, que vale 6,4 por 10 al 6, obviamente también se va a tener que reemplazar de repente, pero acá en esta parte, ¿no? La masa terrestre es 6 por 10 al 24, entonces eso también se reemplaza acá. Sobre 4 veces pi cuadrado, entonces serían 4 veces por 3,14 elevado al cuadrado. Entonces, así sería esta especie, obviamente menos el radio terrestre, bueno, que es 6,4 por 10 al 6. Bueno, entonces ya sabemos eso, lo reducimos, Entonces, más o menos nos sería el valor de h, 9 por 10 al cubo, metros. Es lo mismo decir, 900 por 10 al cubo, metros. Bueno, pero esta línea corresponde a ser el prefijo kilo, entonces, h valdría 900 kilómetros. Señor, sí, señor, déjenme decirle que esa es la respuesta de nuestro problema. La clave, obviamente, es la E de N. Muy bien, fácil y sensivo como todas. Claro que sí.